Buenos días, os doy la bienvenida al canal. Como podéis comprobar he cambiado de lugar, de escenario. Hoy me encuentro en el castillo de Santa Bárbara, en el monte Benacantil, y os quiero realizar un vídeo muy chulo en relación a lo sin techo. Esta mañana está hablando con una persona que no tiene hogar, y me hago siempre la misma pregunta. ¿Dónde se encuentra el Ministerio de Inclusión Social para solucionar el problema de estas personas? Desaparecido, en combate, missing. Así que hoy te invito a que te quedes hasta el final, va a ser un vídeo interesante y te va a gustar. Pero todo ello vendrá después de la intro, así que vamos con ella. ¡Dentro vídeo! Ya estoy de nuevo con vosotros. Mirad por dónde me he metido hoy, es una pasada. Hacía tiempo que no venía por esta zona, estaba súper guay, y nada, ha crecido mucho la vegetación. Mirad los nuevos higos chumbos que salen, no tienen nada que ver con los originarios. Estos no sé si se comen. Bueno, pues seguimos hacia adelante para realizar el vídeo de hoy. Me he metido de verdad en un embolo, además está muy mojado y repala. ¡Ay, que veáis pinchos! Bueno, llegamos a la zona normal. Mirad, os hago una panorámica del lugar que me encuentro. Alicante a tus pies. Bueno, hoy, esta mañana, he estado hablando con un sin techo, un chico que se encuentra al lado del edificio de representantes y nada, he estado teniendo una conversación con él. Mira, también estas personas, como en el pasado, también estuve viviendo en la calle en mi mala época de conductas aditivas. Entonces, cuando veo a una persona varias veces que pasó a verlo, por esa zona pasó a diario, cuando voy a comprarle a mi madre a Mercadona o al mercado. Entonces, me he dado cuenta de que es una buena persona, buena gente, y nada, hoy me he parado a hablar con él. Bueno, quiero hacer una inclusión. Lo primero, ¿dónde se encuentra el Ministerio de Inclusión Social para solucionar estos problemas de personas pálidas, buena gente, que podrían buscarse la vida y ser útiles a la sociedad? Sin embargo, se les deja. El señor no tiene cuarenta y pocos años. Vamos a ver. Y ya está desechado, tirado a la calle. No lo entiendo. O sea, por favor, actuar, actuar de una manera que ese tipo de personas, no se puede hacer algo, hay que ir poquito a poco, conseguir ver en qué son buenos, cuáles son sus virtudes, sus facultades. Y visto este estudio de la persona, pues facilitarle que pueda incorporarse al mercado laboral. Y, en primer lugar, tener una libertad económica para comenzar a realizarse como persona. Esto es fundamental. Pero ¿qué ocurre? Que los chiringuitos que montan en relación a este Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Inclusión Social? Pues parece que esto, como que les da igual que no lo contemplan, ponen mil excusas. Cualquier excusa es buena. Lógicamente, cualquier medida impopular, pues le restaría votos y eso no es interesante. Bueno, ahora no quiero seguir por ese lugar. Pues bien, he estado manteniendo una conversación con él. He hecho un sort para mostrar de qué forma le pusieron una bobina de fibra óptica cuando tiraban tendido por esa zona y la han dejado en ese lugar. Lleva desde el invierno pasado. No que la hayan puesto ahora para echarlo ni nada. Se la dejaron en ese lugar el invierno pasado. Es un negocio que está cerrado desde hace algún tiempo y no molesta a nadie. Además, he estado charlando con él sobre tres cuartos de hora y la gente de la zona que pasaba le saludaba, le daba la mano, le dejaba algo de dinero. Señores, que es buena gente, que estas personas hay que ayudarlas y hacer que se levanten, que dejen de permanecer en la calle. Me ha enseñado, me ha enseñado, mira, aquí os muestro un problema que tuvo un altercado hace dos o tres noches o dos o tres días al lado del castillo. Fue una chica, no quiero decir el origen porque podría... Podría suponer un delito de odio y para nada quiero incurrir en ello. Una chica, ante unas pretensiones que ella quería, al no acceder él, pues le hizo esto o muestro lo que tiene en el pecho. Estos son los bajes de vivir en la calle. Que te roben, que te peguen. Personas sin escrúpulos, con un criterio, de aquella manera, pues te hagan la vida imposible. Porque en el fondo eres vulnerable. Estas personas, mirad, yo cuando me encontraba en su posición, era muy vulnerable. O sea, éramos víctimas de cualquier personaje que quisiera hacernos daño. De hecho, yo tuve un problema en el ámbito de este famoso delito de género, debido a que la chica que me denunció era la hija de un policía nacional. Bueno, me denunció la mujer de la policía nacional. Y claro, faltaron a la verdad. Intentaron construir un rocambolesco escenario de la situación. Menos mal que el juez que juzgó este supuesto delito, porque para mí, aunque haya sido condenado a dos meses y un día de trabajo hasta la comunidad, para nada, considero responsable porque, vamos, no era cierto nada de lo que demandaban estas personas. Bueno, pues si hubiera hecho caso al juez a lo que demandaban estas personas, yo me hubiera visto, pues, con dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce años, yo qué sé. Una barbaridad. Menos mal que era algo, vamos, era apostillar, apostillar, apostillar. Claro, pero en esa época yo que era un don nadie, se me quiso inclusive, cuando se me detuvo la primera vez, me querían subir a la prisión directamente por un juicio de estado rápido. Y dije, no, no, perdona, yo tengo un domicilio fijo donde resido. Dicen, no, no, y me dicen, pues no, no, yo le voy a proporcionar un domicilio, un hospedaje seguro. Y nada, le dije a la abogada que no, que yo no quería, que quería ir a juicio y demás. Bueno, pues chicos, esto es cómo funciona la sociedad de hoy en día. Tanto peso específico tiene, tan notable eres, tan relevante eres, así, ese es tu peso en la sociedad. Cuando no tienes relevancia de ningún tipo, es como mis vídeos, mis vídeos no los ve ni Blas. ¿Qué los ven? 100 personas como mucho los vídeos largos y algunos ahora llegan a tener 30.000, 40.000 vistas. Soy una persona sin relevancia, no tengo peso específico, lo que yo diga no lo va a oír nadie, o sea, que les da igual. Entonces, pues claro, de eso también, pues, aprovechamos un poquito, porque cuando, si tuviera mayor difusión sería igual, pues es que me da igual. Es que cuando una persona es de una forma, no, no hay nada que lo cambie. Pues bueno chicos, mirad, mirad, ahí está, os muestro el fondo, es una pasada. Y mirad, ahí están las paredes del castillo. Este es el lado noroeste, ya que allí está el norte, no, perdón, esto es el este, esto es el sur, esto es el norte conmigo de fondo, y ahí está el oeste. Son unas paredes muy chulas, unas murallas. Algún día me molestaré en hablaros sobre el castillo. Bueno, voy a ir buscando sitio, quiero bajar por ahí, aunque tenga que dar mucha vuelta, ya que he visto un personaje haciendo de gorrilla, subiendo y nada, se estaba metiendo con las chicas. Claro, según su cultura, las chicas no tienen ningún valor. A ellos no les decía nada, pero a una chica estaba a punto de meterle la mano. O sea, buscan el enfrentamiento, o sea, no lo entiendo. Me ha ido, por eso prefiero dar la vuelta para no volver a cruzarme con este tipo de personajes. No es que esconder la cabeza bajo el ala, como hace el avestruz, pero evito, evito enfrentamientos. Creo que es lo más correcto, desde mi punto de vista. Pues bueno chicos, a este señor a lo que íbamos, el motivo de este vídeo. Bueno, a ver si puedo bajar, que quiero bajar por aquí, está un poco fastidiado. Hace tiempo que no vengo por esta zona, y lógicamente mis cataratas me impiden controlar la bajada. Es una pasada. Bueno, ya estamos en posición, vamos bien. Pues bien, en relación a lo que íbamos, el meollo de este vídeo. Estas personas, esta persona en concreto que vive en la calle, me ha contado, pues, infinidad de anécdotas. Hemos compartido, hemos compartido anécdotas. Ha sido un diálogo, no un monólogo. Pero por educación y respeto, no lo he querido grabar. Es lo que hay. ¿Qué queréis que os diga? Yo respeto la intimidad de las personas al máximo. Entonces, que una persona quiera contar algo, y él quería hablar, pero digo, no, no. No porque de esto pueden hacer leña algunas personas y no es el motivo de este vídeo. El motivo de este vídeo es dar a conocer cómo este Ministerio de Inclusión Social, o lo que sea, pasa olímpicamente de las personas que son prácticamente invisibles. Mirad, yo cuando vivía en la calle, me identificaba con un invisible. Era invisible a la mayoría de la sociedad. Mirad, el adorable vuelo de la gaviota. Bueno, seguimos. Bueno, este chico me ha contado esas cosas, como fue agredido por una chica, que no quiero decir su nacionalidad, por no acceder a sus pretensiones. Y claro, os dejo las imágenes. Está justo al lado del corazón, no os digo nada con esto. Gracias que quizás la chica no tenía la fuerza suficiente y no pudo profundizar entre las costillas. Pero el sitio iba dirigido a buen sitio. Y nada, me contó cómo precisamente fue en las laderas de este monte, donde me encuentro ahora, el Monte Benacantil, donde se encuentra situado el Castillo de Santa Bárbara, en el que tuvo lugar hace unos dos o tres días esa acción. También os enseño cómo subí en un sol, y hoy voy a hacer otro y lo subiré. Como una bobina de fibra óptica que pusieron el invierno pasado para intentar que se fuera de ese lugar. Vamos a ver, una persona que no tiene nada, que lo ha perdido todo, si tiene un lugar donde tiene recogidas sus cosas, donde suele descansar sin que le molesten, sin que peligre su vida, ¿por qué lo quieres estar ahí? ¿Qué queréis? ¿Que lo maten? ¿Que se vaya a un sitio donde sea visible, donde pase un desaprehensivo una noche y lo quite de en medio? Es increíble, de verdad. En vez de ayudar, las personas van a hacer mal. Mirad, otra de las cosas de las que denuncio es estas cosas, la meten en una bolsa, pero llévatelas. Porque mirad, del camino hasta aquí, si estos son escalones y baja la sendita, que vamos a ir por ella. Bueno, otra vez me iba de vuelta. Pues bueno, chicos, desde aquí me despido de todos vosotros. No quiero molestar, que hay personas por la zona. Y lo que digo en todas mis despedidas. Mirad, antes de despedirme. Sago una pequeña panorámica de la vista que tengo. Pues bien, lo que digo antes de todas mis despedidas. Procurad no hacer daño a nada y a nadie con vuestra toma de decisión. Es algo muy importante. De aquí me despido de todos vosotros y nos vemos en el vídeo siguiente. ¡Hasta luego!